Buenas noches, señora Anarelis. Usted cuenta con cinco minutos para hacer una exposición libre de cualquier información en tienda relevante valor a esta comisión. Cinco minutos tienen los diputados y diputadas opcionalmente para hacerle preguntas. Aquí debajo usted puede ver un cronómetro para llevar el control del tiempo. En el momento de las preguntas y respuestas, trate de ser precisa para aprovechar el tiempo. Si usted prefiere, puede retirarse la mascarilla para que esté más cómoda. Gracias, muy amable. Buenas noches, honorable diputados y diputada. Y a toda, a todo el personal presente. Mi nombre es Ana Arelis Rivera Eduardo. Soy de San Francisco de Macorís. Estudié en la Universidad Nordestana. Estoy residiendo aquí en el distrito, en el distrito nacional, pero estoy viviendo últimamente en el municipio Santo Domingo Oeste. Si me conceden la oportunidad de pertenecer al pleno como miembro de la Cámara de Cuentas, mi propuesta son las siguientes. Primero, reforzar la Cámara de Cuentas, aplicando la Ley 1004 y la Constitución de la República. Segundo, no poner límites al trabajo y tener la voluntad de trabajar con honestidad y transparencia. Tercero, para mejorar el funcionamiento de las auditorías, proponer mejor vigilancia del mecanismo de trabajo y darle seguimiento. Cuarto, ser un miembro con independencia y transparencia. Quinto, una Cámara de Cuentas que sea funcional. Sexto, auditar todas las instituciones públicas del Estado Dominicano. Ser vigilante de los recursos del Estado Dominicano, ya que es de todas y de todos. Que haya régimen de consecuencia. Que nadie está por encima de la ley. El pleno tiene que estar conectado con el Ministerio Público para cuando se hagan las auditorías del lugar y existan hallazgos. Entonces, se le hace un informe al Ministerio Público para que ellos ejecuten y se encarguen de investigar y planificar un plan anual de auditorías. Estoy a la disposición. Bien. Díganme, por favor, tres propuestas que usted llevaría al pleno de la Cámara de Cuentas de ser electa por el Senado de la República. que sea más eficiente. Y con relación al presupuesto, tiene que haber un mejor presupuesto. Y con relación a la influencia política, tiene que ser cero. Cero. Con relación a esa parte. Bien. Muchas gracias.